En Colombia nos encontramos con la doctora Francesc de Barrios. Doctora, bienvenida. Una felicitación muy grande por tener nuevamente este cargo dentro de esta nueva administración. Y cuéntenos qué ha representado para usted el ser reconocida de esta manera, ratificándola en esta secretaría. Bueno, primero que todo, le agradezco a todos por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí. Y lógicamente al doctor Mejero López, al caso del municipio de Barrios, por dar la continuidad de un proceso que iniciamos en construcción de políticas públicas en la ciudad de Palmira. Y pues el estar aquí nuevamente me permite darle una continuidad en que esas políticas se puedan implementar dentro de este plan de desarrollo que se va a construir ahora. Y lógicamente acorde con el programa del gobierno del doctor Mejero López. Pues contenta y pues estamos de todo este tiempo y hemos estado en el proceso de entrega de los programas que manejaba la gestora social, los programas de familia de nación, del adulto mayor, el informe de toda la ciudadanía que va a partir de esta semana, desde el día martes, hasta el día viernes, vamos a tener atención que se dice al público, porque el doctor Mejero López quiere que se le dé prioridad a la comunidad, que se atiende a vivir en la comunidad, como él es él, y lógicamente estaremos atentados siguiendo todas las decisiones de nuestro alcance, nuestro recorrido. Y cuéntenos cómo es de ir al proceso, qué hubo, por el cual ustedes fueron reconocidas, principalmente usted, con el proceso que se hizo con el parte abrigente con la mujer. Claro, lógicamente, por eso es lo que es un legado importante, son las razones importantes, con la construcción de política pública, donde se dio la oportunidad de hacer su recorrido nacional con la Federación Nacional de Municipios, por el trabajo que se hizo con la construcción de la mujer, con el cual las mujeres, con la posibilidad de la ponencia de los alcances electos, y únicamente esa política pública, con esa construcción, ese plan de escenario que se hizo, proyectado 10 años, va a ser incluso el plan de desarrollo, también la política pública de primer espacio, más que adolescencia, es importante que se tenga en cuenta para continuar con todo eso. El señor alcalde ha dicho que quiere construir los ágiles sociales en la ciudad de Palmira, y ya hemos hecho el objetivo de atrever a través de los órganos que han explicado que hay algo, en el sentido volado, y vamos a empezar con todo ese proceso para mejorar la calidad de vida de los palmiraos, y que la hemos cumplido, y que la hemos cumplido, y que la hemos cumplido, y que la hemos cumplido con los indicadores que tenemos ya construidos, que se presentó a la Procuraduría de Familias, que se indicó a los indicadores sociales, los valores financieros, y que vamos a cumplir con todos esos programas sociales, que quiere decir al alcalde, reforzarlos, inclusive ahora en los primeros meses, en los tres primeros meses va a ser una multiplicación al presupuesto, para poder desarrollar todos esos programas como debe ser, que beneficien a toda la comunidad palmira. Bueno, muchas gracias por estar en Palmira de Ocológica. Muchas gracias a ustedes, y un saludo muy especial para todos los clientes.